Debes estar muy satisfecho por la humillación que le has hecho a mi hija. Ella se humilló sola. Si no hubiera causado los destrozos en la oficina del banco, nada de esto hubiera pasado. Es más, ¿por qué no le pregunta por qué lo hizo? No tengo por qué hacerlo delante de ti. No te voy a dar el gusto de seguirla humillando. En este momento lo mejor es que te calmes, Cayetana. La ley está de parte del señor Gallardo en este momento. Por favor, no se le puede decir, señor, a un chango vestido de seda. No te voy a permitir que me sigas insultando. Ya veo que no te bastan los millones de Beatriz Alcázar. Pero ¿sabes qué? Señor, no importa. Yo le voy a decir a mis abogados que te paguen con mi dinero. Ojalá te ahogues en él. Bueno, déjame. Vámonos. No tenemos nada más que tratar con este individuo, señor. Ay, es una bruja insoportable, Fernández. Por lo menos espero que esa bruja no te haya hechizado como las otras dos. Me hicieron con tus hermanos. Ja, ja, ja. Qué mal chiste, Fernández. Arturo. ¿Flavia está en el hospital? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy otro... ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.